Grupo Metrópolis informa Comprometido por establecer medidas que disminuyan la contaminación, así como generar espacios verdes en la ciudad, el candidato del PRI a la Alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, propone creación de cuatro grandes parques y establecer dos áreas ecológicas protegidas. El abanderado tricolor dijo que estas medidas darán seguimiento a las acciones emprendidas durante su gestión como alcalde, con la finalidad de tener una ciudad más verde y para generar aire limpio. Dentro de los proyectos en esta materia, propone la creación de cuatro parques, el Parque Ecológico Mitras, cuya extensión será de 2.000 hectáreas, y el Parque Metropolitano, que se desarrollará de manera coordinada con el Gobierno del Estado, en los antiguos patios del ferrocarril, con una extensión de 140 hectáreas, el Parque Ecológico Loma Larga y el Parque Ecológico del Carmen. Además, ofrece preservar el Parque Cumbres y el Cerro de la Silla como pulmones naturales de nuestra ciudad y desarrollar alternativas sustentables para el aprovechamiento recreativo del lecho del río Santa Catarina. Estas acciones se sumarían al programa de arborización en plazas públicas y camellones y a la campaña de sensibilización ambiental entre la comunidad regiomontana. Durante su gestión como alcalde, se plantaron 14.000 árboles, de los cuales 97% del total están vivos. De ganar la reelección, buscará duplicar la cantidad. De ganar la reelección, buscará duplicar la cantidad.